...entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este... ...todo el equipo. Marito, ¿cuál crees que es la gran, pero la más notable diferencia entre el fútbol de hoy y el de antes? Acá lo más importante es el físico de cada una. No le podés dar ventaja al contrario. Por eso, pero aparte hay otra cosa, la esencia no ha cambiado, es tratar bien a la pelota, cuidarla. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos. Esta puede ser buena. Corre por la banda. Ahí la lleva Neymar. Y le pega con un tubo. ¡Gooooooool! ¡No me da la arca! La verdad que fue un pedazo de luna espectacular entre la potencia y la distancia para sumarle a Borges. Y le pega de afuera del área y entra por la izquierda y con mucha fuerza. A ver si el director nos pone la red de esta última jugada. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Neymar mueve la pelota con mucha tranquilidad. El disparo y ha pasado cerca. ¡Muy bueno el simple 3! ¡Gooooool! ¡Un paseo, un paseo, un paseo! ¡Gooooool! ¡Ya tiene Dunzo! ¡Y buscará el tercero! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una can... ¡Giorginio! ¡Atento que parece buena! ¡Premo pegarle al arco! ¡No se le dio ojo con eso que fue lejos igual! Cuando se tiene fe hay que pegarle... ¡Buen balón! ¡Ahí va el disparo! Ahí está el corner Pueden hacer partido los italianos por la banda Jueguen por el carril de afuera Y ahí va el pase atrás ¡Incine! Es tristísimo Mario que en el escenario de un partido Perdiendo y por larga diferencia Desperdicen una posibilidad como la Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota Ahí tiene Brasil la pelota avanzando Estaba pidiendo por apoyos Ahí los tiene ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Gol! 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 ¡Se va a llevar la pelota a su casa con pierdo Todo con los gustos Y la ovación es generalizada ¡Tres goles Marito! Para mí es la coja del partido ¿no? ¡Y sin duda! Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma es que en la corta viene esa pelota Ahí se vienen los brasileños atacando por la banda ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Gol! ¡Gol! Este cambio de frente deja toda la defensa parada Y lo más lindo es que termine en gol ¡Que este muchacho Marito vaya a comprar la lotería! ¡Anda afortunado! Sí señor Ojalá juegue a la lotería Porque realmente ¡Pelota que toca! ¡Pelota que toca! ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Gol! 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 Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta Alessandro Florenzi Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión Bien arquero pero sigue en juego Termina así la primera parte con esta goleada Mario es como para pensar las cosas ¿no? Saldrán el segundo tiempo para seguir Para que no me lleguen haciendo goles Nos vamos a meter ya en el segundo tiempo Ojalá que también se meta el otro equipo Porque la verdad que le están pegando un repaso formidable Se viene atacando No está solo En el toquetío de pelota Lo han tenido cerca Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Actuando tal cual lo que es Se asoman y la ve clara Regresa el balón al lugar de origen Le va a pegar, le va a pegar No hombre jefe, dedícate a jugar más que mejor Ahora el compromiso Tiene que intentar cruzarla Ahí va el primer palo Muy buen centro Ahí le queda un compañero para definir Y la pelota que se pierde por poco Insigne Pueden hacer partido los italianos por la banda Insigne Ha hecho un esfuerzo enorme para elevarse Mario El esfuerzo un poco con la pelota Horrible Antonio Candreva Ahí se viene y si se anima lo clava Bueno Mario, se ha terminado este partido internacional Con mucho Pero hemos visto grandes goles Y esto te anima un poco Y te has olvidado el partido Y esto te ha